Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias, Cassandra, Genaro. Agradecemos mucho la invitación. Nos gusta estar en estas jornadas que ustedes hacen para dar a conocer las diferentes sedes de servicio social. Y para nosotros es muy importante estar aquí y poder compartir con este y poder compartir lo que hace lo que hace nuestra nuestra clínica. Entonces. Perdón, no sé si ven mi pantalla. Empieza a proyectar. Está cargando. Ok. Ustedes me avisan. Ya se puede ver. Creo que se puso la última, pero aquí me voy de regreso. Entonces, para todos les platico. La clínica, el servicio social en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina es hacer el servicio social en el área clínica. El departamento tiene tres áreas. El área de este de docencia, de enseñanza, el área de investigación y el área de la clínica, que el nombre oficial es clínica del programa de salud mental. ¿Qué hace la clínica? Bueno, la clínica tiene una larga historia y este que desde mediados del siglo pasado se empezó a dar atención a alumnos este de primero de medicina y en los años setentas, pues este se extendió el modelo de atención a toda la universidad, a todos los alumnos de la comunidad universitaria. Y brindamos atención en el tema de la psiquiatría y la salud mental. Y tenemos un programa muy amplio. O sea, no solo es un programa de consultas de psiquiatría o solo un programa de consultas de psicología, sino es un programa de atención integral. O sea, es decir, hay una valoración médico-psiquiátrica y de acuerdo a esa valoración, pues se puede en un momento canalizar al alumno, aparte de llevar la atención psiquiátrica, a uno de nuestros servicios de psicología o de trabajo social. Y nuestro tipo de terapias están basadas en un modelo que se llama terapia cognitivo-conductual y cognitivo-conductual contextual. En el programa de salud mental están los pacientes que llegan. Todos son jóvenes universitarios. No atendemos a población abierta. Todos son jóvenes universitarios que tienen algún problema de salud mental. La gran mayoría de los jóvenes no van a llegar con una situación grave. Jóvenes como ustedes, que en un momento dado, pues tienen alguna situación, algún problema, que han tenido una depresión, que han desarrollado un problema de ansiedad o algún otro trastorno y que requieren atención. Entonces, en la clínica, pues nos damos a la tarea de atender los problemas mentales más frecuentes en los jóvenes bajo un esquema multidisciplinario. O sea, es decir, a lo mejor si alguno de ustedes ha recibido atención en la clínica, pues se recordará que a lo mejor lo valoró primero un médico pasante en servicio social, quienes son quienes realizan la prevaloración, y un médico pasante en servicio social, quien hace una historia clínica, y pasa la persona con el médico psiquiatra para una valoración, y el médico psiquiatra determina cuál va a ser la estrategia de tratamiento. Si solamente va a ser la parte psiquiátrica, o también va a haber otro tipo de intervenciones con los que cuenta la clínica, y que ahorita les platicaré. Pero les voy platicando de la clínica y a la vez del programa, porque para mí es muy importante que ustedes vivan desde ahora, que si se deciden hacer su servicio en la clínica, pues vayan viviendo qué es lo que en un momento dado va pasando en la clínica en el día a día. Y también, bueno, para nosotros es muy importante el papel de los médicos pasantes en servicio social. Ya les decía que el médico pasante en servicio social es el que hace una prevaloración, lo cual nos dicen, pero ¿por qué un pasante hace una prevaloración? Es que no tiene que ser un psiquiatra el que tiene que hacer una prevaloración. Y nosotros les decimos que en nuestro modelo, como lo fuimos integrando, pues queremos que un joven se entreviste a otro joven. ¿Por qué? Pues porque para nosotros es muy importante que haya una conexión entre jóvenes, ¿no? Entonces, los médicos pasantes, pues tienen que aprender a explorar los diferentes problemas de salud mental, pero también tienen que aprender a desarrollar las habilidades que el médico de cualquier especialidad necesita, ¿no? O sea, es decir, enfrentarse a las emociones de los pacientes, que muchas veces no lo aprendemos en medicina, a veces nos enojamos, nos frustramos, nos regañamos, les gritamos, porque no sabemos qué hacer con las emociones de los pacientes. Entonces, la idea aquí es que ustedes empiecen a aprender a tener un manejo de esas emociones de los pacientes a través de este primer contacto. Siempre están supervisados y siempre hay alguien que apoya en un dado momento que el médico pasante no sepa qué hacer, porque no está solo. O sea, viene un esquema, se les prepara un esquema de dar atención, pero siempre están con la posibilidad de la supervisión y de ser auxiliados por el personal. Bueno, les decía que la clínica tiene los servicios de prevaloración. O sea, ¿qué servicios tenemos para la atención de los pacientes a esto? Una prevaloración que nos sirve para saber cuál es el problema y si el problema que está presentando la persona lo podemos atender en el departamento o si no lo podemos atender en el departamento, porque a lo mejor el tipo de problema que tiene no tenemos los recursos para hacerlo. A lo mejor nos ha llegado jóvenes que quieren un psicoanálisis. Nosotros en la actualidad no usamos el modelo psicoanalítico, ¿no? Entonces no les hacemos perder tiempo. Si tú quieres un psicoanálisis, nosotros no damos psicoanálisis. Pero esto lo hacemos desde la prevaloración o detectamos casos graves. Alguien que trae un intento de suicidio o una ideación suicida severa, pues entonces se detecta desde la prevaloración y desde la prevaloración se tiene que tomar una decisión. Y, pues bueno, estos casos graves se refieren, ¿no? Pero ya también hay un todo un tamizaje dentro del expediente electrónico que les ayuda a decir cuáles son esos casos graves que hay que mandarlos. Entonces, no los van a mandar ustedes directamente al hospital. Para eso tenemos, pues otras ventanillas que los van a apoyar a hacer todo este trámite, ¿no? Porque no solo es un trámite, sino es otra segunda valoración para ver cuáles son las características del padecimiento de la persona y ver qué es lo que requiere. Entonces, si en esa prevaloración una persona se ve que sí necesita ser atendida, se le manda una entrevista diagnóstica a una historia clínica y a un estudio psicosocial. La entrevista diagnóstica la hace un psiquiatra, un médico psiquiatra, este, bueno, pues un médico que está especializado en psiquiatría y la historia clínica la hace un médico pasante. No es una historia clínica como la que hacíamos en el internado en los hospitales, así que vamos preguntando, este, a ver, déjeme preguntarle, este, ¿qué enfermedades padeció en la infancia, no? O sea, así, y que vamos, nosotros vamos consignando y vamos redactando todas, haciendo una narrativa de esa historia clínica. Aquí es una historia clínica, este, que se transfirió de esas historias narradas a una historia clínica que son preguntas relativamente cerradas de si no desconoce. Por ejemplo, este, cuando su mamá estaba embarazada de usted, ¿tuvo algún problema durante el embarazo? Sí, no, desconoce. No, pues es que se enfermó de, se enfermó fuertemente de una neumonía. Ah, bueno, entonces sí tuvo un problema durante el embarazo y entonces ya el médico pasante, pues tiene que consignar qué tipo de problema fue. Pero casi todo está en si no desconoce, si no desconoce, lo cual hace una historia clínica muy completa, pero muy rápida de llenar, porque si son jóvenes, no tienen muchas comorbilidades o tienen muchos problemas, muchas cosas son no, 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 no. Lo que nos permite, como clínicos, ver rápidamente dónde hay que poner el foco de atención, ¿no?, en este tipo de historias. Pero además ese tipo de historias permite hacer investigación, tener, poder vaciar con facilidad en una base de datos esta información y poder hacer cruces de variables. Y bueno, el estudio psicosocial, pues es un estudio que hace trabajo social para ver las vulnerabilidades de las condiciones y las condiciones que tiene, este, un alumno en la parte, este, psicosocial y familiar. Y es, y todo esto, pues ya lleva consultas subsecuentes, terapia de grupo, este, talleres, este, porque los servicios de psicología son muy amplios. Por ejemplo, servicios de psicología, que ahí el pasante, el médico pasante no interviene como tal, pues tiene, psicología da, tiene, este, esos servicios. Psicoterapia Cognitivo Conductual Individual para depresión, psicoterapia Cognitivo Conductual Individual para ansiedad, psicoterapia Cognitivo Conductual Grupal y biofeedback, que es un modelo para, este, de regulación sobre todo de ansiedad para algunos casos que tienen crisis de angustia. Estimulación cognitiva, que nos ayuda a que cuando no nos concentramos o somos muy impulsivos al contestar los exámenes y empezamos a reprobar y a reprobar y a reprobar y no sabemos por qué, y es que si estudié, pero me va mal en el examen, pues tenemos que saber por qué. Y entonces se hacen una serie de estudios, de batería de estudios, para saber por qué. Y, bueno, pues se les plantea un tratamiento bajo este esquema que se llama estimulación cognitiva. Y tenemos muchísimos talleres. Talleres, talleres, o sea, son intervenciones grupales con un modelo, bajo un modelo cognitivo conductual de manejo del estrés, de manejo del duelo, regulación emocional, habilidades sociales, estrategias de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los talleres. Todos estos tratamientos no se nos ocurrieron así de la nada. Todos han sido desarrollados pensando en las necesidades que tienen los jóvenes universitarios. Y muchos de los que nos enseñan, o los que nos enseñan mucho, pues son los estudiantes de medicina, ¿no? Porque ahí es donde tenemos a estudiantes que viven bajo una carga de estrés muy fuerte, muy importante. Y el estrés va a ser un factor de riesgo para desarrollar diferentes trastornos. Y podemos hablar de estrés en la casa, estrés en la escuela, estrés por los exámenes, estrés por las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto no se los voy a presentar, pero son parte de los talleres. Nada más decirles que si ustedes deciden, en la clínica tenemos a su vez tres clínicas. La clínica de adicciones, la clínica de violencia de género y la clínica de psiquiatría y salud mental, que es la que tiene el grueso del trabajo, pero que ustedes tendrán que hacer evaluaciones. Entonces, dentro de estos tres grandes clínicas y grandes problemas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que en un momento dado un médico pasante se enfrenta en esas primeras veces que tiene que hacer las entrevistas? Porque a veces hay gente que dice, pero es que yo no quiero ver así esas gentes que vienen mal de la cabeza y que gritan o que tienen un riesgo de que lo agredan. O sea, ya dijimos que es una clínica de universitarios para universitarios y que los problemas generalmente más frecuentes son estos. Problemas adaptativos, de adaptación. O sea, acabo de llegar a la carrera y no sé si es lo mío. Yo creí que sí era lo mío, pero no lo sé. Ahora ya no estoy tan seguro de eso. Me hace sentirme desesperado. Siento que estoy fracasado, etcétera. Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, que en la carrera de medicina también, en toda la universidad, los jóvenes abusan de sustancias, sobre todo alcohol y algunas drogas que son más comunes. Pero para estudiar la noche, etcétera. Entonces, ese es un problema que estamos teniendo y que también nos vamos a ir enfrentando. El desgaste psicológico, las autolesiones, intentos de suicidio, violencia, TDAH, trastornos de la personalidad. O sea, es una gama amplia, pero que es muy importante que ustedes sepan que esto es lo que nosotros vemos. Nosotros trabajamos con un expediente electrónico. Todo lo que hacemos es a través de un expediente electrónico. No tenemos expedientes en papel. De manera que aquí, como ven en la pantalla, del lado izquierdo, pues es así como aparece, por ejemplo, la agenda. O sea, del lado, del extremo izquierdo, pues viene una columna de cosas, por ejemplo, la agenda, expedientes, este, en fin, varias, este, viene un menú ahí. Y luego vienen, este, todos los pacientes que uno tiene agendados y le dicen a uno a qué hora es la consulta con ese paciente, este, cómo se llama el paciente, cuál es su número de expediente, cuál es su correo electrónico, etcétera. No, todo lo manejamos en electrónico. Todas las evaluaciones que se hacen en la prevaloración también viene un cuestionario ya, este, también así preprogramado de preguntas que tenemos que ir haciendo e ir detectando algunas cosas, ¿no? Entonces, como que es una entrevista muy guiada, no de preguntas cerradas. O sea, son preguntas, pues vamos a decir, como son cuestionarios semestructurados. O sea, si hay una pregunta que puede ser de sí o no, pero tenemos que indagar más, ¿no? Entonces, este, eso es algo que, que el médico pasante aprende. Bueno, esto es otro, en la actualidad, este, hemos trabajado en el último, en los últimos 19 meses, hemos trabajado en tele, en teleconsultas. Hemos dado ya más de 23 mil teleconsultas y, pues, todo lo hacemos, lo hemos hecho desde nuestras casas. ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar en teleconsultas? No lo sabemos, porque dependemos mucho de que los estudiantes regresen a clases. No podemos tener estudiantes tomando clases en sus casas y con consultas en la facultad. Pues, simplemente, sencillamente, o no van a la consulta o no van a sus clases. Entonces, para nosotros es muy importante ir a la par porque estamos tratando de cubrir una necesidad que una persona tiene, ¿no? Entonces, y lo más seguro es que terminemos en un modelo mixto o híbrido, dando consultas presenciales y dando consultas, este, a distancia, este, a distancia, ¿no? Bueno, los médicos pasantes, entre otros profesionistas, se encargan de desarrollar infografías. Siempre estamos pensando a ver qué problemáticas se están presentando y cómo les podemos acercar a la comunidad de información, ¿no? Porque para nosotros es muy importante que la comunidad esté informada de lo que le pasa y a veces es muy difícil en el tema de la salud mental porque hay algo que se llama estigma y el estigma es una barrera que ponemos, a mí no me va a pasar, a mí no me está pasando eso, yo no estoy loco, yo no, yo no, este, pues, ¿cómo crees que voy a estar deprimido? Pues, si yo no soy débil, ¿no? O sea, como que estas, este, todos estos, este, todos esos pensamientos, esas ideas que nosotros lo conseguimos como estigma, pues, son muy importantes. Entonces, tenemos una lucha muy fuerte este, contra el estigma y entonces hacemos infografías que vamos orientando a la gente acerca de diferentes temas de la salud mental y de los tratamientos y demás y aquí los pasantes participan también. Los pasantes, antes de que termine esta presentación, bueno, ya no les puse aquí en la presentación, pero lo traía en otra, en otra carpeta, los pasantes llevan cursos, participan en sesiones clínicas de casos clínicos, en supervisiones clínico-administrativas también participan en un curso de temas de psiquiatría para médicos pasantes en servicio social que dura todo el año y en este curso se ven temas que van desde entrevista, la entrevista, este, médico-psiquiátrica, médico-psicológica, este, se ven temas de presión, esquizofrenia, ansiedad, en fin, este, adicciones, violencia, todo esto con la finalidad de que nuestros médicos pasantes al terminar, bueno, una es que estén bien preparados para dar la atención durante la pasantía, pero también que al terminar, si se van a hacer cualquier especialidad, tengan las herramientas para ayudar a las personas, a los pacientes, a detectar un problema de salud mental que son tan frecuentes, que son tan frecuentes en la presentación, pero bien difícil que se diagnostiquen y todavía más difícil de que se traten. Entonces, el hecho de que ustedes ya tengan la herramienta, por ejemplo, dicen, pues yo soy cirujano, pero ya puedes detectar a tu paciente cuando salió, previo en el preoperatorio, puedes ver la angustia que tiene y a lo mejor la necesidad de usar hasta un ansiolítico o en el posoperatorio, ver los cambios emocionales que va teniendo o, por ejemplo, los que van a medicina interna, pues muchas enfermedades de medicina interna tienen comorbilidad con trastornos, con trastornos mentales. No se diga la dermatología, la dermatología, eso que le llamaban psicodermatosis, pues es una comorbilidad entre un problema dermatológico y un problema de salud mental. En la reumatología, muchos de los padecimientos reumatológicos, como ejemplo, la fibromialgia, tienen una alta comorbilidad entre depresión, ansiedad y el problema reumatológico. Entonces, muchas, bueno, gastroenterología, no se diga, las gastritis, las úlceras, en fin, todas las especialidades médicas, generalmente, las enfermedades tienen comorbilidad con trastornos mentales, nada más que nunca los hemos detectado. Los vemos que los pacientes lo padecen y a veces les decimos, bueno, pues tomes unas vitaminas, oiga, no se preocupe tanto, nada más duerma bien. Doctor, quiero dormir bien y no quiero preocuparme, pero pues así me siento, ¿qué hago? Entonces, bueno, el pasante, el médico pasante, pues va a tener estas herramientas, va a desarrollar estas herramientas para su vida personal, para su vida familiar, para la vida con sus pacientes y créanme que son de mucha utilidad. Es un ambiente cálido, es un ambiente agradable, no, no, los integramos al grupo de atención, para mí, he luchado mucho que así sea, que somos un grupo multidisciplinario, en ese grupo multidisciplinario están incluidos los médicos pasantes, o sea, todos, todos los ojos son importantes, todas las opiniones son importantes, porque tenemos un reto, mejorar la salud mental de una persona, ¿no? Entonces, están todos integrados, el horario es de lunes a viernes, se empieza a las 8 de la mañana, se termina a las 4 de la tarde, se les da, por supuesto, una hora para los alimentos, y, bueno, de lunes a viernes, ¿no? Y, bueno, las clases, las clases sí son los días martes, de 4 a 6 de la tarde, se dan esos horarios porque, bueno, por una, pues es cuando está más desahogado todo y la idea es que nadie falte a la clase, que todo el mundo tenga oportunidad de ir y también que los adscritos, pues no falten a la clase que van a dar, pues porque tengan pacientes citados, Entonces, ya todos los adscritos saben que aunque su turno es en la mañana, ya todos los adscritos saben que van a tener que ir a dar su clase en la tarde, cuando les toque, ¿por qué? Porque queremos que, pues se aproveche y que todos estemos aprendiendo, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí algunos de ustedes tienen dudas, comentarios, preguntas, porque yo tengo todavía mucho tema, pero no quiero yo abrumarlos con tanta charla, más bien quisiera que si hubiera inquietudes, pues nos las hagan saber, ¿no? Pues podríamos, ¿podría continuar doctor y que las dudas se vayan formulando a través del chat? Me parece muy bien, les voy a volver a compartir la pantalla, déjenme ver si tengo por aquí, es que tenía yo el expediente electrónico, bueno, acá les voy a compartir esto que es el programa que tenemos, que yo les decía para que ustedes puedan conocerlo, este, nada más déjenme ver si lo puedo, si puedo subir aquí la imagen. Ya hay algunas preguntas, dice Casandra Jiménez que si se brinda beca, este, y también pregunta que si se podría integrar a un programa de investigación. Sí, en cuanto a la primer pregunta, como muchos de los programas universitarios, no tenemos becas, ¿no? Este, desafortunadamente, digo, esperemos que en algún momento podamos tener recursos para darles becas, en este momento no los tenemos, ¿no? O sea, las becas son básicamente para hacer cursos con nosotros, si quieren otros cursos que tienen costo, pues, los hacemos que para ustedes no lo tengan, ¿no? O sea, si les ofrecemos esto. Y en cuanto, este, a la, otra pregunta de Casandra, ¿cuál era? Perdón. Si se puede integrar a un proyecto de investigación. Se puede, digo, sí se puede, tomando en cuenta que un día, solo un día a la semana, podrán tener actividades de investigación. En algún momento, este, se integraron completamente investigaciones hace muchos años, no nos resultaba, ni les resultaba de buen aprovechamiento a los pasantes, porque como no era, como no es un servicio ser en investigación y de pronto llegar a pura investigación, no, este, no les ayudaba tanto. Y después hicimos un programa más, un poco más orientado a la clínica como lo tenemos ahora, nada más que en los últimos, dos años, no los hemos, este, hecho rotar por investigación, pues por el confinamiento, ¿no? O sea, eso, este, fue, pues que, que como las investigadoras están haciendo lo suyo desde casa y demás, pues se redujo esa posibilidad. Pero en cuanto estemos presencial, por supuesto, pueden estar, este, integrados unas horas para hacer investigación y en algún momento los pasantes que han estado en el departamento presentan, si están integrados en una investigación y han tenido un avance importante generalmente con los tutores, este, presentan los trabajos, los han presentado, los han llegado a presentar en los congresos nacionales de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!